Cómo pasa el tiempo amor Y cómo duele esta soledad Si no he dejado de extrañarte Cómo loca Abrígame con alguna mentira Que me haga más corta la noche Aunque cada mentira Se clave en mi espalda otra vez Cómo duele este silencio Cuando amanece Y sigo amándote Cuando no me perteneces Libérame Que aún me siento anidando en tus labios O abrázame fuerte aunque sea por última vez Y me siento sola Cada noche el alma duele más Sin ti me agropa con un beso tu silencio Y me abraza en soledad Que faltó amor mío Que hoy me falta la vida sin ti Solo queda algún recuerdo para ti Cuánto daño habré pagado Por solo amarte Por solo amarte Por darte tanto, tanto amor Porque ya no me queda nada Porque ya no me queda nada Aunque todavía Sin ti me agropa con un beso tu silencio Y me abraza en soledad Que faltó amor mío Que hoy me falta la vida sin ti Solo queda algún recuerdo para ti Sí, sí, sí Sí, sí